¡Oh! ¡Y entre la mesa y levantarón! ¡Cuando al día se sobe grande! ¡En mi abuelo, no cuídame! ¡Abran mis cosas, mi hija, mi hija! ¡Felicidades, mi bolita! ¡Felicidades, mi bolita! ¡Felicidades, mi bolita! ¡En la mesa, en 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 la mesa. ¡Con la mi guitarra dulce, en la mesa, 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 en la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!